Queríamos hablar de un sinnúmero de temas que estamos discutiendo en el Congreso, transporte, infraestructura, educación, inmigración, y para actualizar a la Junta Editorial y a toda la familia del Miami Herald en cuanto a la labor que estoy haciendo en el Congreso. ¿Alguna cosa en particular? Hablamos de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba. Como muchos saben, yo he presentado un proyecto de ley para limitar los abusos en cuanto a esa política. Sabemos que hay algunos cubanos que llegan a Estados Unidos, califican para recibir beneficios de asistencia pública, y luego se regresan a vivir en Cuba mientras siguen recibiendo esos beneficios. Tenemos que reformar la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, entendiendo que en Cuba persiste una dictadura totalitaria que abusa, que reprime, que acosa, que tortura. Sin embargo, no podemos permitir abusos de la generosidad de Estados Unidos. Y en cuanto a la ley de ajuste cubano, yo creo que por el momento se debe conservar y que cualquier esfuerzo por cambiar la ley de ajuste cubano debe ser protagonizado por el Ejecutivo, en este caso la administración del presidente Obama, que tiene amplia potestad y flexibilidad en cuanto a la aplicación de la ley de ajuste cubano. Gracias. 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 Gracias.